En la sesión han traído tres cuestiones importantes a mi entender. Era el vencimiento del plazo legal, que era la prórroga para el ingreso del presupuesto y las ordenanzas fiscales impositivas para comenzar el tratamiento por parte de este Consejo de las propuestas del Ejecutivo. Entonces, por eso la sesión extraordinaria del momento. En segundo lugar, asumía por licencia que debía jurar un concejal de progresistas Guillermo Di Marco, en reemplazo de la licencia que había pedido el doctor Burgos. Y en tercer lugar, Mariano, mi compañero de banca, pidió licencia porque no podía llegar a la sesión al ser comunicada unas horas antes la sesión. Pide la licencia correspondiente para que asuma la banca quien lo sucedía. El concejal que debía asumir, que fue electo por nuestra lista, pero vuelve a ser electo como suplente en la lista del 2015, en el mismo partido, dentro de otro frente, decide correr su banca nuevamente, como ya había ocurrido en otra oportunidad con otra concejal que cubre nuestras suplencias hacia el bloque de una, por decisión propia y decisión política, que me parece que es lo que corresponde porque si tiene afinidad con esa línea de pensamiento, esa línea de planteamiento de políticas hacia asalto, bueno, es lo que corresponde. No obstante, lo que yo planteo es que debía tenerse los procedimientos reglamentarios y legales de acuerdo a la ley y que en caso de correr su banca hacia un bloque donde se sienta más afín, debía presentarlo con las normativas correspondientes, con las notas hacia la presidencia, con los avisos del caso, aunque sea a último momento o aunque sea que deje, que conste en acta que lo iba a hacer a posteriori o postdatado, se lo planteo antes de comenzar la sesión, no hubo una buena recepción acerca del caso y entonces le explico que a mí lo único que me rige en este sistema republicano y federal y en una democracia que todos queremos consolidar y que desde este bloque luchamos tanto por la participación ciudadana y el involucramiento del ciudadano en política, lo que iba a dejar sentado y lo único que me rige es la ley.